Hoy nos espera un partido interesantísimo, palpitando la previa mientras el estadio se va llenando de aficionados. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este estadio Azteca. ¡Qué linda es la Ciudad de México con sus cielos despejados y con un estadio Azteca que hoy abre sus puertas para una gran cortada de fútbol! Sean todos bienvenidos. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. Y qué lindo partido que nos ofrece la Liga MX hoy. Las Águilas de la América se estarán enfrentando a los académicos del Atlas. La verdad que hacía rato que estaban siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90.000. Y con estos jugadores con los que salta el terreno de juego a la América. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Con estos jugadores salta la cancha la ilusión de los rojinegros del Atlas. Martín Nervo trabajará junto a Aguilera ahí en el muro defensivo. Aldo Rocha saldrá con Edgar Saldívar en el medio del campo. Y atentos arriba que Julián Quiñones formará con Julio Furche en el ataque. Y atentos arriba que Julián Quiñones formará con Julio Furche. Y el árbitro arranca todo en el partido. Filtraron el balón. Y llegó. Goloso para abrir la lata. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo desde media distancia. Nadie puro parar esa pelota y se convirtió en gol. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Diego Valdés. Rodríguez. Sigue sin parar, gana Terreno. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Aldo Rocha. Esta puede ser buena. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Rodríguez. Sánchez. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Julio Furch. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Martínez. Y hasta acá llegaron con la posesión. Julio Furch. Esto puede terminar en gol. La tiene y está. Intervención al arquero. La manda arriba del arco. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. El córner que llega al área. Acá termina la jugada. La jugada. Diego Valdés. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido. Y ese camino es con la pelota al pie. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partido. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Buena recuperación en zona de peligro. Entra solo, se quita el rival y lo deja un tiempo arramado. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juicio. De otra forma se dice córner. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Martínez. Tremendo el bloqueo. Y al equipo de visitantes le falta dominio en lo que va del partido. Esto no quiere decir que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Javier Abella. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Reyes. No sé si se dan cuenta pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. Buenas pólvanas tajadas de la tira. Y la verdad que en tiempos implementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. Se ve en el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Reyes. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Hoy nos está ofreciendo bastante poco, Mario. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Ha fallado un montón de ocasiones. No ha entrado en juego. Y sus compañeros no lo han encontrado en ningún momento del partido. Que está todo listo para que el América mueva la pelota y comience la segunda parte. ¡Nos ponemos las pilas! Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Martín Nervo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. Y ahora es pelota de ellos. Reyes. Esta jugada podría terminar en gol. Aldo Rocha. Entra bien y la pelota sale disparada. Sánchez. Rodríguez. Diego Valdés. Rodríguez. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Es duro que pelean por el balón. Y ojo que los pueden definir. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás gran intento sin el resultado que esperaban. Y seguramente lo va a hacer. Y seguramente lo va a hacer. Es una posición ideal. Magnífico ahí abajo. Buen camino y puede ser buen recorrido. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Julio Furch. Va al centro. Ese es el segundo palo. Han logrado despejar el peligro. 10 minutos para que se termine el partido. O se empiezan a poner las pilas. O esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador. Y yo lo veo bastante complicado. Podría darse letra. La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. No le queda otra este técnico, Mario. Hay que sumar hombres en ataque. El partido todavía no termina y esto puede ser lo que necesite. Sánchez. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Sánchez. Diego Valdés. ¡Qué espacio ha metido! Ahí no tenía el empate. Se le acaba de ir. Parece que el contrario se salvó y conseguió la victoria. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Sánchez. Sánchez. Díganle a Mabá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Sánchez El América se topa con la derrota Y así es el fútbol, Fernando ¿Qué se le va a hacer? Un gol de diferencia te puede dar la alegría o la tristeza En este caso, pura tristeza en Norte Jugaron bien, pero no se pudo Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente